Me hizo gracia y me dio que pensar. El ver a esa mamá, después de haber bautizado a su hijo, que le dio un potente beso a la criatura, y mirándome me dijo, antes besaba a mi hijo, ahora beso a Dios, también que está en mi hijo. Y digo que me dio que pensar, porque esta mujer era una mujer de fe. Y de fe, vamos a hablar con el Señor hoy. Ver delante de él, ver al trasluz de su presencia, cómo ve nuestra vida de fe. San Agustín, en ese libro suyo que hace como una biografía de su vida, claro, escribe en las confesiones, Milán, año 386. Y cuenta, había ya muerto mi adolescencia loca y alborotada, y entraba en la juventud. Cuanto más crecía en edad, más estúpidamente vacío me volvía, hasta el punto de pensar que la realidad no era más que lo que se percibe por los sentidos. Fíjate qué frase. Que nos pasa a todos. Llegamos a pensar que la realidad no es más que lo que entra por los sentidos. Cuando es más que razonable el pensar que hay otro mundo distinto al mundo visible. Que hay otro mundo superior a lo que nuestra razón abarca. Que hay un mundo sobrenatural. ¿Te acuerdas en el credo? Creo en Dios Padre todopoderoso. Creador del cielo y la tierra. De todo lo visible e invisible. Claro que sí. Hay una frase de nuestro Señor que recoge San Mateo que siempre me hace pensar. Cuando dice Dichosos vuestros ojos porque ven. Claro. Si el Señor magnifica esos ojos que ven está hablando que hay otros ojos que no ven. Está hablando de la fe en definitiva. Y es claro que la existencia de Dios no tiene la evidencia de un objeto material. Si fuera así ningún espíritu podría rechazar la existencia de Dios. todos los ojos no ven. Y es cierto que basta un pequeño velo para ofuscar nuestra vista. Tantas veces y no es infrecuente ese velo está tejido pues por nuestras disposiciones morales un tanto imperfectas. porque hay pereza porque hay soberbia porque hay sensualidad y eso va haciendo que no veamos las cosas de Dios. Y en esta plática en esta retoración me pregunto ¿ven mis ojos? ¿tengo ojos de fe? José Luis Martín Descalzo que posiblemente a ti ni te sube en ese nombre era un sacerdote de los años 60 70 del siglo pasado claro y que era periodista además de sacerdote y escribía en un periodo español todos los domingos una columna en una de ellas escribió La sinfonía que no escucha nadie y contaba su experiencia cuando fue a un monasterio de estos campos de Castilla y después de hablar con el prior le pidió permiso para esconderse vamos a decirlo así en la madrugada cuando se levantaban los monjes para ver cómo rezaban y escribía así en su columna 60 hombres hacían la liturgia como si estuviesen contemplándolos el mundo entero los gestos eran lentos precisos las inclinaciones medidas y profundísimas y nadie les escuchaba ni veía creo que he empezado a comprender el misterio de estos hombres se llama fe a mí me encanta este relato de Martín Descalzo porque me hace pensar que efectivamente no hace falta que nos vea nadie estamos en presencia de Dios la sinfonía que no escucha nadie hacer las cosas por él por Jesús cuántas veces Jesucristo en el evangelio va demandando a sus discípulos o a las personas que se encuentran con él pero tú tú crees que yo puedo hacerlo como a esos ciegos que le pedían la vista cada uno recibe en tanto la fe con la que actúa la hemorroisa ¿te acuerdas? en tanto que toque la orla de su manto claro eso es fe quedó sana por eso o ese funcionario real que va a verle el señor cura a mi hijo que no se muera ve tu hijo está vivo y él se fió y después acotejar con sus otros empleados sus otros siervos que cuando se había puesto bueno su hijo claro coincidía con la hora en que el señor le había dicho tu hijo está vivo vida de fe señor aumentame la fe acabamos con ese comentario que Benito XVI veía después de ver perdón un cuadro de San José en este año en San José que viene nos viene a acabar este rato de oración con San José y comentaba es siempre lo mismo decía Benito XVI una y otra vez nos dice el tentador solo existe el mundo visible y no hay encarnación de Dios ni nacimiento de la Virgen es la negación de que Dios nos conoce de que nos ama de que es capaz de actuar en este mundo y lo decía Benito XVI ante un San José como dubitativo ante un dolor algo que no entendía San José concédenos aumentar nuestra fe vivir de fe fiarnos de Dios fiarnos de Jesús Santa María ruega por nosotros que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo